Los cuerpos sin vida de tres mujeres fueron hallados en los municipios de Centro, Balancán y Huimanguillo, luego de que dos de ellas habían sido reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado y contaban con cédula de búsqueda. El primer deceso que se reportó fue el de una joven encontrada entre la maleza a orilla de un camino de terracería en Balancán. La mujer fue abandonada en la carretera Uquima y Loma, presuntamente desnuda y con huellas de violencia. Fueron lugareños quienes se percataron de la presencia de un cuerpo y posteriormente la delegada de la localidad dio parte a las autoridades. El hallazgo ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, aunque se presume que el cuerpo pudo haber sido dejado en la zona por la madrugada. La oxisa era de tez blanca, delgada y tenía como seña particular un tatuaje en la mano derecha. Al lugar arribaron policías municipales y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes iniciaron las investigaciones. En Huimanguillo fue localizado el cuerpo de Juania Mayrani, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 17 de enero. Tras días de búsqueda, presuntamente fue encontrada en un predio perteneciente a la familia de su expareja, pues circuló la versión de que familiares de la oxisa, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, ingresaron a la propiedad y también encontraron ropa que portaba Mayrani el día de su desaparición, misma que tendría manchas de sangre. Tras permanecer por más de cinco días en calidad de desaparecida, el domingo por la mañana fue localizado el cuerpo sin vida de Sara Yasmín en una margen del río Viejo Mezcalapa. El hallazgo de la mujer fue hecho por sus propios familiares, quienes empezaron horas antes la búsqueda, kilómetros atrás donde fue ubicada. La joven de 18 años, quien dejó un huérfano de tres, presuntamente fue encontrada atada de manos. En la zona del hallazgo se registró tensión entre familiares de la víctima y del presunto homicida, mientras peritos de la Fiscalía General de la República realizaban el levantamiento del cuerpo, puesto que la joven fue encontrada en el patio trasero donde vivía su expareja, mismo que colinda con el afluente. El sujeto fue custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y llevado al Ministerio Público donde rindió su declaración sobre lo ocurrido.